Yo me lo bendiga a todos, pastores, líderes y todos los seguidores de Cristo. Quiero decirle que Cristo viene ya. Se ha levantado una enfermedad muy contagiosa en el país de China y ha afectado a muchos países. Pero quiero decirle que esta enfermedad no tocará nuestra morada porque somos hijos de Dios y es por eso que quiero declararle el Salmo 91 morando bajo la sombra del Onipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y alarga el subernat, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni espetirán sacando en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tus lados mil y diez mil a tus diestras, Más a ti no llegarás ciertamente, con tus ojos los mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque apuesto Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal y plagas tocarás tu morada. Pues a su ángel mandará acerca de ti que te guarde en todos tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y en la espin pisará, hollará al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alta por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, Cristo está a puertas, sigamos orando. Dice la palabra de Dios, el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Por lo tanto, no temas ni desmayes, sigamos adelante. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén.